Música Que va cayendo la nieve y está, no se mifría Que va cayendo la nieve y está, no se mifría Aquí está el señor José, y de la borridilla Y adelante el bebé, la más grande maravilla Y la solito lodo, y uno siempre tenía Acá nos gusta de Dios, y más grande maravilla Llegando solo a ver, que va cayendo la nieve y está, no se mifría Y ahí regresamos de la lucha de Gaia Y ahora en este rojo, gris del ángel María Que si otra cosa no haya, no a quien borde a pasaría Que si otra cosa no haya, no a quien borde a pasaría En ese sea de estos frados, donde donde a pensaría La vida no hawarzá en cuenta la tarpa interna de rayas Arruedos de mi marido, ataca manecardía Que si llegaste la hora Para un infante avisaría A eso de la medianoche Sin que a los niños me rías De verdad se matrimiento Desperdó de la venida Porque no me hagas a mis mal Y es cosa, cosa María Que si llegaste la hora De la nada del día Que si llegaste la vida Que no me hagas a mis mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!